Y es difícil poder tener salud o acceder a los servicios de salud de nuestro municipio. Este es el caso del señor José Tarazona, de 70 años, un hombre que desde el mes de diciembre viene luchando para continuar con vida y poder sacar adelante a su familia. Él se encuentra con problemas graves renales y pues por ende debe recibir un tratamiento especializado. Según lo que me comentaban, pues lo estaba recibiendo en Ocaña, pero lastimosamente los viáticos de transporte y pues el solo hecho de viajar ha sido bastante complicado. Tiene un mes que no recibe este tratamiento y su salud cada vez se empeora. No recibido atención, ¿por qué? Porque la empresa de Sivan no ha cumplido con los viáticos para transporte. Lo fácil no ha sido, ha sido duro, complicado. Dígame que uno haciendo el esfuerzo para estas cosas y lo que hacen es más bien borrarlo a uno de allá, en vez de prestarle el servicio, pues conforme es debido, no le ayuda a uno. El panorama de este caso específicamente es que ellos requieren del traslado, la zonificación aquí en el municipio de Aguachica para que la 9PS pueda darles esa autorización y que ellos puedan realizar esta hemodiálisis aquí en el municipio de Aguachica. Pues como lo decía don José, no ha sido nada fácil y desde hace un mes no ha recibido pues este tratamiento médico que es indispensable para continuar con vida. Sí es preocupante la situación a diario de la salud de nuestro municipio de Aguachica y en todo el país, pero lamentamos grandemente estos casos que estamos viendo en nuestro municipio, como lo es el caso del señor José Tarazona, que como él hay muchísimos en nuestro municipio, al cual yo solicito a la Secretaría de Salud Municipal, al departamento, que tome cartas en el asunto sobre la 9PS, que son los dueños de los usuarios, que son los que deben responder por la salud de cada uno de los usuarios. Pido que por favor se mire bien con lupa esta situación, porque necesitamos que estos pacientes sean trasladados, no para Ocaña, sino trasladados para nuestro municipio de Aguachica, donde en la clínica de alta complejidad se está prestando este servicio, solo que la 9PS no ha querido aceptar, de pronto por el problema económico, que de pronto en Ocaña son más económicos estos servicios que en el municipio de Aguachica. Entonces solicitamos, por favor, que atiendan los pacientes renales en nuestro municipio y que dejen de contratar transporte de por allá de Bogotá. Acá en Aguachica también hay transporte. Y mire el riesgo que están colocando a nuestros usuarios que llegan 2, 3 de la mañana de por allá de Ocaña, arriesgando a que el conductor tenga un microsueño y acabe con la vida de muchos pacientes renales. Lo decía don José, también veedor de salud, que este no es solamente el caso. Y don José, pues en estos momentos, quien vive también con su esposa, que también es de la tercera edad y que los dos tienen que bandearse diariamente para atender su tienda, que es lo que lleva el sustento, y también con el tema de su enfermedad renal. Es delicado y es triste ver cómo las personas deben prácticamente pedir a gritos la atención prioritaria en salud. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Aguachica y la región. Mi TV Noticias, Canal 20.